La Guardia Civil investiga la procedencia de dos monos abandonados en Madrid. Los primates, sin ninguna identificación, aparecieron a las puertas de dos clínicas veterinarias. El Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil de Madrid ha informado hoy de que en el último semestre recogió dos monos abandonados en Madrid, a las puertas de sendas clínicas veterinarias, casos que investiga como posibles delitos de tráfico de especies y contrabando. En una nota de prensa, el Seprona detalla que los primates, que están protegidos por el Convenio Internacional de Especies Amenazadas, han sido trasladados a un centro especializado de Alicante. La primera intervención se produjo en abril tras la llamada del propietario de una clínica informando de que un mono pequeño había sido abandonado a las puertas de su establecimiento. Según las primeras comprobaciones, el animal carecía de identificación electrónica o cualquier otro dato que permitiera identificar al propietario y la procedencia del animal. En el segundo caso, ocurrido en agosto pasado, el Seprona recibió una llamada de otra clínica veterinaria que avisaba del hallazgo ante su puerta de otro mono pequeño que, al igual que en el primer caso, carecía de cualquier identificación. Los monos pertenecen a las especies Titi pigmeo, cebuella pigmaea, y Talapoin miopithecus Talapoin, ambos incluidos en el Convenio Internacional de Especies Amenazadas, por lo que los propietarios que los han abandonado podrían incurrir en un delito de tráfico de especies y contrabando, además de un delito de maltrato animal. Los dos monos fueron trasladados a la Fundación AAP Primadomus, situada en Alicante, en el marco de colaboración que la Guardia Civil tiene con esta entidad. El Seprona recuerda que la Ley 4.2016 relativa a los animales de compañía de la Comunidad de Madrid establece explícitamente que la tenencia de primates por particulares está prohibida fuera de zoológicos o recintos expresamente registrados. Por ello recomienda a los ciudadanos que antes de adquirir una mascota exótica se informen de la legislación y de las licencias y permisos necesarios para su tenencia.